Esto a mí lo que me derriza, anda por ahí diciendo que tú sí vas a seguir El premio a lo mejor, dénmelo a mí Porque tú ves contigo, no contigo estás cualquiera Sino porque te hice creer todas las veces que fingí Dí que el mamacho, tú te quedaste gacho Canta tan bien los versos que me lloraste borracho Lo heavy de nosotras las mujeres Es que cuando ustedes pegan un cuerno ya no le caben macacho Perdón si lo cogiste a pecho Pero yo tampoco, también sentí un placer y mucho gusto Te di par de horas y tú duraste diez minutos Así que pa'l tiempo que faltó tu amigo fue el sustituto No soy mala, pero no guardo luto, tamo empate Si no sirven los votos lo cambio como lo trate Seré fiel con el hombre que me respete Pero en lo que llega lo uso de juguete Tú no puedes ni con una, tú no puedes ni con una Imagínate con cien, no le resuelve a ninguna, ninguna A ti hay que ayudarte, no funciona bien Tú no puedes ni con una, tú no puedes ni con una Imagínate con cien, no le resuelve a ninguna, ninguna A ti hay que ayudarte, no funciona bien Yo, soy sencilla pero si salgo hay que verme Me busco to' con cuartos, no pueden impresionarme Tienen que mencionarme porque no pueden tenerme Sin celidón pongo una liga con los peloteros en mi DM Ey, y eso que le bajé un poquito Pa' cada fin de semana tengo uno favorito Yo lo enchulo, lo derrito con mi cara de angelito Lo he visto siendo pana, sin saber que por mí son hermanitos Que tripeo, que se lo lleve otra si él es feo Si se pone de intenso lo bloqueo Me lo como que allá no subo fotos y lo veo En el meneo dijo que yo era su diosa y eso que era ateo Aquí no hay recreo, es que ya no me dan pena Yo nunca gané nada cuando fui buena Una ensalada rusa con un moreno de cena Y una bendición más larga que la misma cuarentena Tú no puedes ni con una, tú no puedes ni con una Imagínate con cien, no le resuelve a ninguna, ninguna A ti hay que ayudarte, no funciona bien Tú no puedes ni con una, tú no puedes ni con una Imagínate con cien, no le resuelve a ninguna, ninguna A ti hay que ayudarte, no funciona bien Yau, la de la afro, la de la afro Javi, Chelsea, John Neon ¿Qué fue papi? No me haga hablar, no me haga hablar Calladito es que tú te ves bonito Oh, oh 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 Gracias por ver el video.